El presupuesto que este Gobierno invierte en materia de igualdad no es únicamente el presupuesto de Macunde, sino que también hay inversión por parte de diferentes departamentos del Gobierno. Y aunque nuestro objetivo es la mejora continua, y como bien se ha dicho, una vez fijados una serie de objetivos, analizar qué presupuesto preciso necesitaremos para alcanzarlo, sí que me gustaría insistir en el hecho que comentaba la parlamentaria socialista, que en el caso del País Vasco, en estos años en los que en otras comunidades autónomas ha habido recortes, sobre todo en determinadas prestaciones dirigidas a mujeres que han sido víctimas de violencia contra las mujeres, pues que aquí hemos sido capaces de que estas no se produzcan y preservarlas. Estoy hablando, por ejemplo, de las ayudas de pago único del artículo 27, que la comunidad autónoma del País Vasco es la que más ayudas concede en este sentido. Y eso es también porque ha habido un compromiso por parte del Gobierno para no hacer reducciones en este tipo de ayudas.